¡Condúceme de lo real a lo real! ¡Condúceme de la oscuridad a la luz! ¡Condúceme de lo mortal a lo inmortal! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Cristinetas y si es la primera vez que me visitas, muchísimas gracias. Suscríbete y agrégame a tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Hoy voy a tocar un tema que tal vez no es apto para personas sensibles o personas que son incrédulas porque a lo mejor no han tenido alguna experiencia con los espíritus o experiencias raras, esotéricas, paranormales. Si no crees en estos temas, si eres muy sensible, por favor simplemente salta del video, salta del canal y no pasa nada. Estoy siempre con la mente abierta a recibir sugerencias y comentarios, pero de una manera respetuosa. Y si comparto estos temas que son tan personales, es porque es parte de mi formación. Son cosas que yo he vivido y que me han llevado a hacer lo que soy hoy en día para poder ayudar a las personas que a lo mejor están atravesando situaciones similares. Hoy voy a hablar acerca de la experiencia que he tenido con las personas que ya no están en este mundo terrenal, que ya están en otro plano. Hace algunos años perdí a un ser querido, a mi abuelito. Yo tenía una edad en la que no era muy consciente de lo que es la transición de este plano terrenal al plano espiritual. Además, yo me encontraba fuera de la ciudad porque estaba estudiando. Y cuando él hace su transición, yo siempre tuve el pendiente de que no me despedí. Entonces, siempre tuve eso, ese pendiente. Y yo pensaba, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado decirle esto. Pero bueno, así fue. Tres meses después, yo tuve un sueño que fue realmente muy real. Y lo recuerdo así clarititito. Soñé con él y soñé que venía y me daba un abrazo así súper fuerte, pero súper, súper fuerte. Pero lo sentí tanto que hasta me desperté. No entendía lo que pasaba, pero había sido tan real que yo empecé a cuestionarme qué había sucedido. Y empecé a investigar y me di cuenta que los que ya se fueron de este plano terrenal, muchas veces vienen a visitarnos a través de nuestros sueños. Y estos sueños tienen la característica de ser muy reales, como fue lo que me pasó a mí. En algún momento hubo la negación de que, a ver, esto pasó o no pasó. O hubo también la cuestionante, como yo anhelaba esa despedida, a lo mejor ese anhelo me llevó a tener ese sueño. Pero ya después de investigar, de informarme y de estudiar, y de ver muchas teorías y terapeutas, me di cuenta que los que ya no están en este plano terrenal vienen a visitarnos a través de los sueños y generalmente son sueños muy reales. Pasó el tiempo y este familiar se me vuelve a ser presente, pero ya no en un sueño. Se me hizo presente tal cual ustedes me están viendo a mí, así podía yo verlo a él. En la cocina de su casa, mi casa, ahí estaba él. Yo fui por agua y justo cuando camino hacia el refrigerador, lo vi, pero igual hubo la negación. Esto no está pasando. Seguí mi camino, no hice mucho caso. Fui por el agua, subí y se me olvidó otra cosa en la cocina. Era un domingo, lo recuerdo perfectamente. Y lo vuelvo a ver. En lo que yo subí, bajé, a lo mejor pasó un minuto. Todo fue muy rápido. Lo vuelvo a ver claramente y realmente yo no tenía la formación que tengo ahorita, no tenía la experiencia que tengo ahorita. No sé si es mucha o poca, pero ya por lo menos conozco de los temas y ya no me da miedo o tanto miedo como me daba antes. Lo veo y realmente me asusté. Se me puso la piel chinita. No supe cómo reaccionar, no supe qué hacer. Y lo que hice fue realmente correr. Acto seguido, prendí inciensos, hice oración, le mandé a hacer una misa, prendí velas, este... Y ya después comprendí que él vino porque quería comunicarme algo. A los dos días que lo vi, pasó un acontecimiento muy fuerte en mi familia. Y realmente cuando ellos vienen a visitarnos o se nos hacen presentes y los podemos ver, así como me ven a mí, hay que preguntarles cómo están, hay que decirles que los queremos, que los extrañamos y que desean comunicarnos. Ellos realmente gastan mucha energía, necesitan muchísima energía para presentarse de esa manera que nosotros podamos verlos. Pero sí se requiere cierta formación para que no te sorprenda y sepamos cómo reaccionar. En aquel entonces realmente no supe cómo reaccionar. Y esas han sido algunas experiencias que yo he tenido con las personas que ya no están en este plano terrenal. Es un familiar muy cercano a mí. Y por otro lado, logro percibir las malas energías de los diferentes lugares que yo pueda visitar. Tengo sueños también, sueño situaciones que luego suceden. También eso al principio me desconcertaba muchísimo, pero simplemente son como avisos o respuestas a lo que queremos saber. Pero ahí ya entra otro tema, porque se supone que nosotros también estamos en el futuro. Entonces muchas veces si logramos esa conexión, mediante el sueño podemos llegar a ver el futuro. Pero se requiere mucha práctica, mucha formación y bueno, ese es otro tema. Tuve otra experiencia un tanto extraña, la verdad. Yo tenía una mascota, una gatita muy bonita. La quise muchísimo. Y un diciembre, hace dos años, yo pasó por mi mente el que ella el siguiente año iba a partir. Ya se iba a ir de este plano terrenal. Pero de la misma manera, fue un pensamiento que yo dejé pasar. No le presté mucha atención, no profundicé. Y a los tres meses, yo vi una sombra, percibí algo muy extraño en la casa. Y ella enfermó. De un día para otro, se puso malita. Obviamente ya tenía 11 años. Tuvo un daño orgánico en los riñones. Pero para mí fue todo muy repentino, porque pues ella estaba bien. Hay gatitos que viven muchísimos años. Bueno, más años. Estaba bien cuidada, bien atendida. Una gatita de casa. Sí había tenido problemas con las vías urinarias, pero no de gravedad. Y siempre cuidada, atendida, checada. Y de un día para otro, dejó de comer. Cuando me doy cuenta, o sea, que no desayuna, que no come cuando ella tiene su rutina, pues ya la llevé al veterinario. Y le hicieron chequeos, análisis y todo. Y bueno, ella se fue. Y ya cuando yo investigué, indagué, pues me dijeron que generalmente las mascotas siempre nos protegen. Y realmente yo sí percibí algo muy extraño, vi algo muy extraño. Siempre estoy haciendo como que limpiezas energéticas en los ambientes donde yo me desenvuelvo. También yo me hago mis limpiezas energéticas y voy a las terapias holísticas. Ya lo he comentado muchas veces en casi todos los videos que he compartido con ustedes. No creo yo en la brujería. Sí creo que hay personas que hacen cosas raras en contra de los demás. Pero también sé que si no les das poder, no te llegan esas cosas. Si tú andas en una vibración alta, no te llegan esas cosas. Si tú tienes el hábito de ir a bañarte al mar. Si tú tienes el hábito de hacerte algún tipo de terapia holística donde te armonicen. Vas a estar bien. Pero fue algo muy extraño, muy desconcertante para mí. Y cuando yo fui, después de que ella partió, realmente pues era muy apegada a ella. La verdad la quise muchísimo. Tuve que ir a una terapia holística porque yo viví un duelo. Y ya cuando yo estaba hablando con mi terapeuta, ella me explicó que las mascotas generalmente nos ayudan energéticamente y cuando algo extraño o raro anda por ahí, ellas lo agarran. Pero ese es otro tema muy extenso. Se sacrifican por amor y eso los ayuda a ascender, a subir de nivel para su siguiente vida. Y ese es otro tema que más adelante tal vez voy a compartir con ustedes. Y esas han sido mis experiencias. La verdad, a veces sí me siento bastante extraña, rara, cuando percibo lugares que tienen una carga negativa muy fuerte. Me llevo a sentir bastante mal. Y este bastante mal, a veces mi cuerpo empieza a temblar y no es necesariamente un ataque de ansiedad. Antes sí me asustaba, pero ahora ya no. Porque ya más o menos he logrado diferenciar. Sí tuve ansiedad, pero ya después estudiando y con la formación, cuando estoy en ciertos lugares, cuando percibo ciertas cosas, sí me pongo así como que me quiero ir, me siento rara. Generalmente soy muy discreta, trato de no comentar nada para no manipular a las personas que están a mi alrededor. A menos que una persona me pida mi opinión o yo esté trabajando o algo, dando un servicio, ayudando a esa persona, ahí ya entran otras cosas. Pero si yo estoy en un lugar y percibo algo extraño, simplemente me controlo, me espero un momento. Y si la situación sigue y sigue, simplemente me retiro de una manera muy amable. Espero que les haya gustado esta información. A todos en algún momento de nuestra vida creo que nos puede llegar a pasar una experiencia así. No se sientan mal, no se sientan raros, no se sientan que están perdiendo la razón. Porque yo llegué a pensar eso. Yo llegué a pensar que qué onda, qué me está pasando. En mi familia, la verdad, pues que yo sepa, nadie ha experimentado este tipo de cosas. A lo mejor a mí me toca abrir ese camino. No lo sé. Lo único que puedo hacer es tratar de hacer lo posible para tener una formación, para tener las herramientas necesarias y saber qué hacer cuando este tipo de situaciones pasen. Y es lo que yo sugiero. Si tú eres una persona que ha experimentado este tipo de situaciones, acude con una persona, recibe cierta información, cierta formación, para que tú sepas qué hacer cuando suceda. Y siempre estar con tus guías espirituales, con tus ángeles, arcángeles, con tus maestros ascendidos, siempre estar en una alta vibración. Yo soy Cristinetas. Agrégame a tus redes sociales, suscríbete, comenta lo que guste, sugiere, siempre con respeto. Y espero que les haya gustado este video. Que la paz esté con ustedes, el amor, la luz, con todos nosotros, aunque suene como suene, muy trillado. La realidad es que estas cosas pasan, y más seguido de lo que nosotros podemos imaginar o pensar, y a personas que están muy cerca de nosotros. Evitemos, evitemos la burla, evitemos hacer malos comentarios, porque muchas veces estas personas están sufriendo, porque les da miedo hablar del tema, porque les da temor ser juzgados y de una forma muy negativa, porque tienen hasta sus reservas para visitar al doctor, porque yo lo llegué a tener. Yo dije, no voy a hacer que vaya con el doctor y le comente que estoy pasando esta situación y me mande al hospital. Si lo llegué a pensar. Por eso es muy importante buscar a un profesional. En mi caso tuve una fortuna de encontrar a un súper doctor con una mente muy abierta y sumamente capaz para hacer un diagnóstico, para tener una opinión objetiva y poder ayudarme y guiarme. Y es lo que yo les sugiero. Acudan con profesionales, que ustedes se sientan a gusto y ustedes siempre saben la respuesta a lo que están pasando. Muy en el fondo yo sabía que no me estaba pasando algo malo, simplemente tenía que averiguar cómo llevar mi vida con estas sensaciones, que he estado desarrollando y que voy a seguir desarrollando porque ya le encontré el gusto, ya le encontré este sabor de que quiero ver más, de que quiero saber más, de que quiero conocer más, pero todo en su momento. Se van abriendo las puertas y poco a poco vamos avanzando y poco a poco la información nos va llegando y poco a poco vamos teniendo más apertura a aquello que no podemos ver ni tocar. Hasta la próxima. Chau.